¡Boemio! 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 ¡Sensacional! Es frico para Macaluzo que levanta para Renzo López y para Mende, Mendes coloca la pelota para López, gira, toca, juega, vino para Lima, un poco más Wander, para Lima, centro, Mendes, López está, palo adentro, ¡Gol! ¡Gol de Wander, Rolón en el segundo palo, está rodeado en árbitro del partido! Un poco más, le pedimos a Wander, como cuando tomó la pelota a Lima, porque todos sabemos que la revancha será la próxima semana, nada menos que la insoportable altura de la paz, vino al centro, Mendes y López fueron con un tesor, con una fuerza, con unas agallas bárbaras, la pelota derivó porque Bejarano quedó sorprendido del segundo palo, y el futbolista Rolón la tocó seca potente antes de entrar en disparo, pegó de lleno prácticamente en la parte interior del vertical izquierdo, y luego entró, mira cómo grita el gol Juan Pablo Romero, nuestro colega, está realmente excitado, Pidieron off-se los muchachos de Bolívar, ¡Gol de Rolón pasó a ganar Wanderer! La verdad quedó toda la sensación de que estaba adelantado el botija, después del cabezazo, cuando la bajaban notable, para la entrada de Rolón, la definición de un Wanderer que entró mucho más decidido, con otra actitud, en cuanto al trámite es merecido, porque había sido algo más que el equipo boliviano, un gol fundamental, largamente festejado, para un Wanderer que quiere marcar presencia, aquí en el Wanderer, por la Copa Libertadores. ¡Ah, vítame, hacemos la vida más fácil!